Hola, ¿qué tal mi gente? Te saluda Kevin Sánchez, la voz trifásica de toda Venezuela. Y esta vez para darle inicio a la Copa Virtual 2 de los DJs 2022. Donde serán los 15 minutos más intensos que tendrás en tu carrera como DJ. Un magno evento de alto profesionalismo y disciplina. Las tecnologías más avanzadas en audio e iluminación. Demostrando que somos los precursores de una nueva generación musical. Ahora presentamos a los creadores de este magno evento. DJ Endry, el chamo. DJ Newso, el consentido. Y a nombre de nuestros fieles patrocinantes. MD Productions, producciones Lowy. The Music DJ, tu página de mix en YouTube. Y Sound Music Records en YouTube. La zona de los DJs en Caracas. Copa Virtual de los DJs 2022. El nuevo concepto musical. Si fue una aventura. Díselo por derecho. Porque diablos venía a enamorarme. Porque diablos venía a ilusionarme. De un amor que nunca fue irreal. Y la auténtica. Display. Lucky. No perdonas. Se suponía que no iba a llamarte. Se suponía que no iba a buscarte. Se suponía que era solo un juego. Y terminé siendo un muñeco lego. Porque las ganas de querer estar contigo cada día me acosa. Aún sabiendo que tú eres de esas mujeres que son peligrosas. Me entregué. Me entregué. En cuerpo y alma. Fue el sangre. En la tierra más. Me traicioné. A tu orgullo. Fuera de mi pablo. El, 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 el falso de pecho. Pura. Por qué diablos venía a enamorarme. Por qué diablos venía a ilusionarme. De un amor que nunca fue irreal. Si fue una aventura. Por qué diablos venía a enamorarme. Por qué diablos venía a ilusionarme. Si por ti debí mi dignidad. Hasta el río. Hoy dices que no sé de amar. Que no tengo ni idea. De cómo un amor pesa. ¿Tienes miedo a la traición? Hoy tienes miedo de entregarme tu pureza. Aunque tú quieras que me niegas. Por nueva que te salga el balón. Diga que alguien que diga. Que yo estoy diciendo claro. Quiero un batón. La vida. Tranquila porque yo repando. Diga que alguien que diga. Que yo estoy diciendo claro. Quiero un batón. La vida. Tranquila porque yo repando. DJ Nicolás Junior. Tócaleme. Tócaleme. Siempre diferente. Aquí tienes artista bendecido. Picleo de produce. Al infinito y más allá. Ese es mi mamá. Come on. Come on. Come on. Come on. Para la vuelta. Digue U. Digue A. Que me saca una excusa. Y no dice nada. Come on. Fue así. Tocando el fondo. Si te sale el balón. Yo respondo. Voy a darse. El parque pecho. Pa' que se está. Anótalo. Para la vuelta. Digue U. Digue A. Que me saca una excusa. Y no dice nada. Come on. Fue así. Tocando el fondo. Si te sale el balón. Yo respondo. Tocando el fondo. Pa' que se está. 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 Digue José Medina. Seguimos fusilando. Ahora te aguantas. Digue U. Digue A. Que me saca una excusa. Y no dice nada. Come on. Seguimos fusilando. Salmo el fondo. Si te sale el balón. Yo respondo. Fealamual. Si te sale el balón. Fealar. Fealar. Feagem. Ahora te aguantas y clau Gas Haga en la habitación y no dice nada En el fondo Si te duele el balón yo respondo Si a lo que quita Si a lo que quita Si a lo que quita ¡Y vince! ¡Díselo para su pecho! ¡Déjame! ¡Latino que es! ¡Globo! ¡El alfa! ¡Ya! ¡Viva! DJ Aiden El papá de los africanos Madre presión Madre pela Madre presión Madre claridad ¡Abra el camino! ¡Que aquí está! El partepecho El papá de los pollitos El tormento El mejor DJ de Champeta ¡Viva! ¡Viva! Con su caballín 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 No me preocupación Con su caballín 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 Fue pongo tu sube, la creció hay un punto, sube de ganar, te pa' de la noche, que tú quieren, que yo lo voy, va por la coletera que te pomme, la botella, y que corre, la coletera que te pomme, la botella, y que corre, la coletera que te pomme, la botella, y que corre. Y te saco de taquito Que te resuelva el maluquito Lo siento por ti amiguito Que te quedaste solito Venga y anote el pago No lanzame con mi Parte pecho Que te es perro ni que te es gato Pero me te cuidas de tu plato Y te resuelva el maluquito Que te saco de taquito Que me anote el pago No lanzame con mi Como me anote el pago Que te saco de taquito Que te resuelva el maluquito Lo siento que te es perro ni que te es gato Pero me te cuidas de tu plato Y te resuelva el maluquito Que te saco de la cola El maluquito Que le quito la novia Algo me picó Y la razón es yoga Yo sé que usted me toca Pero me tiene poca El mar de pecho Yo sé que usted me toca Yo sé que usted me toca El auténtico Display La que no perdona DJ Ever El Dormen Dando cachetadas En la cara La diferencia La que no perdona La que no perdona ¡Gracias! 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 ¡Ell kick! Tanto no te siento que tan en la morena Ella soy mi man, sí, la que me cala Ay, 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 cuando se me pegue El corazón se me altera Tanto no te siento que tan en la morena La que no toca se cae a la arena Para eso mi man que me cala a la arena La que no toca se cae a la arena Para eso mi man que me cala a la arena